Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, ahora vamos a ir de pronto a buscar la runa de Skarcha Soberbia, primero tenemos que llegar a esta puerta, para después entonces seguir el camino alrededor del castillo. El camino es bastante largo, bueno, no tan largo, pero más o menos. Entonces seguimos en dirección al castillo. Y seguimos toda la orilla. Al fin de cuentas no fue tan largo, lo que pasa es que yo ahorita vine por las canteras, entonces ahí si el camino es bastante largo. Entonces ya llegamos a la cueva, seguimos hasta el fondo de la cueva. Hay una misión que es la que vamos a hacer después de este video, que es secreta, una misión secreta. que hay que venir para acá, a buscar un casco. Bueno, hay una corona creo de flores. Entonces ya llegando aquí, que lejos quedó este. Cojan el fuego del velo, y se devuelven entonces aquí. Cojo por aquí, si, mirenla aquí. Una de Skarcha Soberbia. Entonces nada, yo lo dejo aquí, nos vemos en un próximo episodio. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al botón de like, que así me ayudaría un montón. Y no olvides activar la campanita, para que no te pierdas los futuros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!